Constantemente están llegando más jugadores a este juego y muchos me han preguntado Oye, ¿cómo carajos le haces para tener tanta vida en tus personajes? ¿Cómo le puedo hacer yo para tener esa tremenda cantidad de vida? Porque tus personajes tienen más de 100.000 K de vida y los míos nada más tienen más de 50K Así que si quieres saber todas las formas que tenemos en este juego para poder conseguir atributos en nuestros personajes Quédate en este video Bienvenida gente de YouTube a un canal más En este video, como te acabo de explicar, te voy a decir todas las maneras que tenemos actualmente Para poder conseguir atributos en nuestros personajes Para los nuevos jugadores van a poder saber de dónde carajos es que salen todos esos atributos Para que nuestros personajes ya superen fácilmente los 100K de vida Simple y sencillamente para resumirte todo el video es cuestión de paciencia Y es el conjunto de un montón de pabellones y mecánicas que tenemos en el juego Así que vámonos con el primer método El primero de ellos es el tema de los cosmos Lógicamente, pero más allá de los cosmos, que es lo más de sentido común Tenemos la inscripción de cosmos Esta es una mecánica que se agregó ya hace bastante tiempo en el juego Y que normalmente no genera mayor diferencia o no hay tanta discusión en cómo utilizarlo Así que básicamente, en el tema de los cosmos azules Lo que buscamos normalmente es mejorar la perforación de nuestros atacantes Ya sea a base de perforación cósmica o perforación física Y en el tema de los rojos, normalmente lo que queremos es Bueno, ya aquí depende mucho más de la situación Algunos le equipan ataque Que sea cósmico físico Algunos le equipan nivel crítico Efecto crítico O daño cósmico Ya depende bastante de lo que quiera cada uno Pero normalmente los rojos son los que menos se inscriben Y en el tema del legendario Lo que normalmente se suele buscar Es el tema de la velocidad Ya de manera residual se busca del resto de atributos Pero bueno, para que sepas que aparte de los cosmos en sí Tenemos la inscripción de cosmos Si no sabes qué es la inscripción de cosmos O cómo trabajar la inscripción de cosmos Tengo una guía en el canal acerca de todo eso La siguiente manera de poder aumentar nuestros atributos Es en el caso de los vínculos Esto puede pasar un poquito más desapercibido Por los nuevos jugadores ¿Qué es esto de los vínculos? Algunos personajes tienen más o menos vínculos Algunos tienen dos vínculos Algunos tienen hasta cuatro vínculos ¿Qué es eso? Bueno, como puedes ver El personaje principal Que en este caso es Shura Divino Tiene cierta relación Algunas veces tiene relación con el lore Otras no Eso lo asigna directamente Tense Y lo que tienes que hacer Es subir a los personajes correspondientes Para poder obtener más atributos No sirve solamente subir a un solo personaje Al máximo de estrellas No Tienes que subir a todos los personajes parejo Y el máximo de estrellas El máximo número de estrellas que compartan Va a ser la máxima cantidad de atributos Que te van a dar Básicamente lo máximo que podemos llegar a conseguir En este apartado Con un personaje que tenga la mayor cantidad de vínculos Que son cuatro Es 10% de vida Y 10% del ataque correspondiente Eso a lo largo del tiempo Pues ya básicamente se hacen en solitos Porque llega un momento En que los jugadores Tenemos a todos los personajes del juego O por lo menos los personajes importantes Subidos a máxima cantidad de estrellas Vámonos que la siguiente forma De poder conseguir atributos En tus personajes Y para eso nos venimos al tema De la reconstrucción del mundo Esta es una modalidad Que se hace en Legión Se hace básicamente en automático Y se puede mejorar Bueno, eso es un tema totalmente aparte Ahora, esta modalidad Lo que nos otorga son atributos temporales Dentro de ciertas modalidades del juego Por ejemplo Nos otorga atributos en conquista En asalto de Legión Y ciertas modalidades de Legión Pero aquí lo que nos otorga Y de hecho aquí aparece Velocidad para nuestros personajes Que sirve para todas las modalidades Básicamente la velocidad Que ganemos aquí Va a ser permanente Y la podemos aprovechar en PvP No es mucho Es sobre todo velocidad Pero bueno Para que sepas que Entre más tengas Este tema de reconstrucción del mundo Con tu Legión Vas a poder ganar Más velocidad en tus personajes Vámonos con la siguiente manera De poder conseguir atributos En tus unidades Y aquí nos vamos Al tema más conocido Por todo el mundo Y no solo eso Sino que también El más vallenístico De todos Los templos Empezamos por el más conocido El templo de flores Es muy sencillo ¿Cómo funciona esto? Bueno Cada templo de flores Agrupa un máximo De 9 personajes Entre más subido Tengas el templo Más nivel vas a tener En el número azul ¿Cómo se sube esto? Utilizando las flores En automática El nivel máximo De todo templo Es grado 5 Nivel 160 Entre más subas Este nivel Más número azulito Vas a tener Y el número blanco Se define por la cantidad De estrellas En el templo Como puedes ver Cada personaje Tiene un máximo De 6 estrellas Con lo cual Cada estrella Que tengas en el templo Te va a dar Un 2% extra Del atributo azul Así que básicamente Entre más personajes Tengas activos En el templo Y más estrellas Tenga Más te va a dar El número blanco Entonces más o menos Un templo lleno Es el de Elite de Massey Vamos a ponerlo Por acá El domino absoluto También funciona Entonces fíjate Tengo la máxima cantidad De estrellas Con el nivel máximo Del templo Y en el caso particular Del domino absoluto Estos son los atributos Que me dan en total Todos en general Te dan Ataque dual Defensa dual Y vida Los atributos que cambian Son los atributos De la línea de abajo Estos como se consiguen Al llevar el templo A grado 2 Si no estoy mal Al llevar el templo A grado 3 Y el último Que en este caso Es el 5% de vida Lo podemos conseguir Al llevar el templo A grado 5 Entonces aquí ya Con paciencia Lo puedes llegar Pretty play No hay tanto problema Hay algunas flores Que todavía no están Agregados en las cajas De flores Y el tema vallenístico Tenemos el Mezclador de flores ¿Cómo se consigue El mezclador de flores? Llevando el primer templo El que sea A nivel máximo Grado 5 Nivel 160 Eso nos desbloquea Este botoncito De aquí abajo A la izquierda Que es el mezclador De flores En este mezclador Podemos nosotros Seleccionar Qué personajes Vamos a querer incluir Lo podemos modificar Las veces que queramos Y nos va a dar Este templo Vida Defensa dual Y perforación dual Entre más sumamos El mezclador Más atributos Nos van a dar Lógicamente Y más espacios Se nos van a desbloquear Para poder meter A mayor cantidad De unidades En este mezclador Pero ¿Cómo se sube ahora Este mezclador? Ah bueno Con las flores Que te sobran De aquellos templos Que ya subiste al máximo Que de otra manera Ya no podrás ocupar Bueno Esas flores Se convierten en automático Y se vienen para acá Al mezclador de flores Esta es Una de las cosas Más ballenísticas De una cuenta Y esto es básicamente Lo que decide En muchas ocasiones El precio Que puede tener una cuenta Al momento de llegar A querer Ya sea tú venderla O tú comprar Alguna cuenta De sencilla Pues muchas veces Se va a definir Se va a definir Por el nivel Que tenga El mezclador De flores Y pasamos Con el siguiente Modo Totalmente Ballenístico Y es Voluntad De las estrellas Esto es muy parecido A lo que pasa Con el templo De flores Solo que Bueno En este caso También agrupa Cierta cantidad De caballeros En este caso Una cantidad Mucho mayor Y tenemos Dos barras De progreso La barra De progreso De arriba Se va a definir Por la cantidad De personajes Que tengas iluminados Como los vas a iluminar Seleccionando el personaje Y desbloqueándolo Por diamantes Eso te va a dar Unos pequeños atributos Para ese personaje En particular Es decir Por ejemplo En este caso Para Eo de Sila Ganó cierto porcentaje De ataque Y 150 puntos De ataque físico Directo Solamente para Eo Ahora cuando ya Lo desbloqueo Voy a poder Desbloquear Ciertos valores En el caso De la fuerza mental Es decir La barra De arriba Se define O se desbloquea En base A que tanto Octavo sentido Tenga desbloqueado Con los personajes Si desbloqueas Todo el octavo sentido De Eo de Sila Por ejemplo Pues te va a dar La mayor cantidad De puntos Para la barrita De arriba Ahora La barrita De abajo Como se llena O como progresa Con el nivel De las habilidades Del personaje Es decir Si tienes Un personaje 5-5-5-5 Te va a dar La mayor cantidad De puntos Para que la barra De abajo Crezca Y a partir de ahí Tienes que utilizar Recursos Tienes que utilizar Estas piedritas De activación De habilidad Y estas piedritas De potenciación De la voluntad Que las azules Estas No son tan difíciles De conseguir Pero eso sí Estas Con el fondo dorado Son una Pues no te diré Rareza Pero son mucho Más valiosas Y es El mayor La mayor pausa El mayor problema Que tenemos los jugadores Que no le invertimos Una gran cantidad Del juego Para poder progresar Estos pabellones Este pabellón De voluntad De las estrellas Se te va a bloquear Rapidísimo Fíjate Yo aquí En la barra de abajo Técnicamente Podría llegar Hasta nivel 81 Pero estoy bloqueado En el nivel 51 ¿Por qué? Porque no tengo recursos Para poder subirlo Entonces Esto es otra De las cosas Que nos diferencian A los jugadores Fruityplay Y medio Fruityplay De los jugadores Ultra Ultra Ballenas Así quedémonos Con la siguiente Manera de poder Conseguir Atributos Para nuestros Personajes Ah por cierto Se me olvidó Mencionar Estos atributos Que consigues Aquí en este Pabellón Son para todos Los personajes De la cuenta No solamente Para los del Álbum Estos atributos Que estás viendo Aquí son para Todos los personajes De la cuenta Siguiente manera De poder conseguir Atributos En tus personajes Es equiparle Aspectos De qué manera Te vienes aquí Al botoncito De información Te vas a la barra Lateral derecha Y le pones A donde dice Diseños Y los diseños Nos van a dar Unos pequeños Atributos Para ese personaje En particular Por ejemplo Este aspecto De Mayura Me va a dar Estos atributos Para Mayura Y algunos aspectos También La mayoría Básicamente Los Fruityplay Son los únicos Que no dan Dan otro pequeño Plus En la barrita De aquí abajo Los aspectos Aunque un personaje Tenga 10.000 aspectos Los atributos Siempre van a ser Los mismos Entre un aspecto Y otro Entonces no cambian Y no son acumulativos No se suman Lo equipas Uno Lo equipas Otro Pero siempre Te va a dar La misma cantidad De atributos Eso sí Hay que desbloquearlos Y ese es Nada más Y nada menos Que otro de los templos Más vallenísticos De este juego Y es El templo O el pabellón De aspectos Aquí es donde Se juntan Todos los aspectos Que tenemos En la cuenta Y aquí es donde Como te dije Se desbloquean Los atributos Para que Ese aspecto En particular Le dé Estos atributos A ese personaje En particular Pero También como puedes ver Hay unos apartados Donde dice Experiencia De pabellón De aspectos Ah bueno Estos puntos Son los que necesitamos Para que poco a poco Esta barrita De aquí abajo Se llene Suba de nivel Y entre más nivel Tengo esto Más atributos Nos van a dar Para todos Los personajes De la cuenta Estos atributos Que estás viendo En pantalla Se los dan A todos Los atributos A todos Los personajes De la cuenta ¿Vale? Entonces Es un templo Que sobre todo Los Fruityplay Tardan muchísimo Muchísimo más En poder progresar Porque no solamente Es eso Sino que también Utiliza recursos Que son muy Muy valiosos Y dificilísimos De conseguir De manera Fruityplay Que son las piedras De activación de aspecto Estas de acá Son muy costosas Ocupas una gran cantidad Para desbloquear Los niveles De los aspectos Entonces Otra forma más En la que el juego Nos detiene A los jugadores Fruityplay Y los que Invertimos un poquito En este juego Vámonos con la siguiente manera De poder conseguir Atributos Para tus unidades Y para eso Me vengo al apartado De renacidas Ya que las renacidas Nos dan atributos Por partida doble Para nuestras unidades Empezando porque Ya sabes Que cuando tú Reparas cada pieza De la renacida Te va a dar atributos Esa pieza Para ese personaje En particular Pero ya después Te vas a venir Al pabellón del tesoro Vas a activarla Y te va a dar Cierta cantidad De atributos Para todas las unidades De la cuenta Eso lo vamos a ver Un poquito más adelante Vámonos Con el siguiente modo Siendo este El pabellón del tesoro Y el pabellón del tesoro Se divide Actualmente ya En seis apartados Sin embargo Solamente tres Nos dan atributos Que podemos aprovechar En el galáctico Los otros tres Solamente están disponibles Para PVE Y son básicamente Los tres de arriba Donde dice Muro de medallas de honor Reproductor Y rastros de aventura Si nos dan atributos Pero solamente Podremos aprovecharlo En modalidades PVE Los tres de abajo Si que son para Irnos a galáctico Y ver mejoradas Nuestras unidades Entre ellos Tenemos el tesoro invaluable Simplemente te vienes aquí Haces las misiones correspondientes Y vas a poder Desbloquear estos atributos Después tenemos La vitrina Que son activar O bueno Básicamente también Completar las misiones Que aquí aparecen Activarlas Y poder mejorar Los atributos Que aquí nos otorgan Aquí puedes mencionar Que dicen Potenciador activo En cada mod Básicamente Son permanentes Y los puedes aprovechar También en PVP Hay Los doce dorados clásicos Y también las escamas De Poseidon Y dudo mucho Que esto ya Alguna vez lo fueran De actualizar Para por ejemplo Incluir los apuris Eso ya no creo que pase Ah y por cierto Todos estos pabellones Se pueden mejorar En cierto porcentaje En este menú de aquí Que ocupa otros recursos Pero bueno Eventualmente todo el mundo Tenemos esto al máximo nivel Y de hecho Los recursos hasta allá Se acumulan Y el otro apartado De las renacidas Donde te digo Que es por partida doble Es activar las piezas Para que ese personaje Tenga Mejores atributos De manera particular Pero cuando vienes A este apartado Y activas las renacidas Nos dan atributos Que se juntan Para todas las unidades De la cuenta Algunos nos dan ataque Vida Perforación Probabilidad de infligir estado Cada renacida Nos da una cantidad diferente Y lógicamente Las renacidas De libros verdes Son las renacidas Que más atributos nos dan Normalmente suele ser Una buena cantidad 15% de ataque Ya sea cósmico Físico O vida O otros atributos Por ejemplo La renacida de Neiros Nos da velocidad Por ejemplo Entonces Recuerda que la renacida Nos dan atributos Por partida doble Primero Primero los atributos Para esa unidad En particular Por reparar Cada una de sus piezas Y después Venerte aquí Al pabellón de aspectos Bueno bien Al pabellón de las renacidas Activarlas Y ganar Esos jugosos atributos Para todas las unidades De nuestra cuenta Y la última forma De poder conseguir Atributos Para nuestros personajes Es más reciente De todos Que es la reencarnación Que una vez más Es una modalidad Súper Súper Vallenística La verdad es que sí Puede ser que algún Furtiple Puede acceder A alguna unidad Reencarnada Hablando de personajes Nuevos Las nuevas unidades Reencarnarlas Desde el inicio Con buen ahorro Suficiente ahorro Suficiente planeación Si lo puedes llegar A adquirir Pero es mucho más difícil Y obviamente Que las ballenas Nos van a tener Una muy alta ventaja En comparación De los Furtiple Y los que gastamos Un poquito del juego Básicamente ¿Cómo funciona esto? Bueno Utilizas copias Necesitas 12 copias De una unidad No volúmenes Copias de la unidad Para poder desbloquearle Cada estrellita Conforme desbloquees Cada estrellita Vas a ir desbloqueando Más atributos Normalmente Bueno no normalmente Los primeros cuatro atributos Son iguales para todos Vida Defensa dual Y velocidad Y los últimos dos Son los que ya suelen variar Dependiendo de cada unidad Por ejemplo Milo Aquí puedes ver Que me da ataque físico Y perforación física En el caso de Mayura Lógicamente me da Ataque cósmico Y perforación cósmica Pero por ejemplo Hay otras unidades Que no Fíjate Por ejemplo Aquí Kamos En los últimos dos Da ataque cósmico Y resistencia al daño físico No sé Yo le hubiera dado Probabilidad de infligir estado Pero bueno Pero el punto es que Esta es otra modalidad Super ballenista Los nuevos personajes Ya salen incluso Con su propio evento En el que te regresa Una excelentísima cantidad De recursos Por reencarnar A la unidad del banner Y los personajes viejos Bueno obviamente No te dan ninguna remuneración Más que estos cofrecitos De fragmentos de acá arriba Que también es importante Tenerlos en cuenta Y poco a poco Irlos reencarnando Con las copias Y eso nos lleva Al último mundo De poder conseguir Atributos En base al tema De la reencarnación Que si esto ya es Vallenístico Bueno El códice de reencarnación Es 10 veces más Vallenística Y vamos a ver por qué Pues venimos aquí Al códice de reencarnación Y aquí están Todas las unidades Que actualmente Ya podemos reencarnar En el juego Como ya te dije Unidades viejas Y lógicamente Las nuevas unidades Que ya llegan Con la opción De poder ser reencarnadas Al máximo Pero ojo Muy importante No sirve de nada Activarle una Dos estrellas De reencarnación Al personaje Por ejemplo A mi saga Tiene cuatro estrellas De reencarnación Pero no por esto Lo voy a poder activar En el códice de reencarnación Para que cuente Para el códice de reencarnación Necesita estar Reencarnado Al completo Es decir Las seis estrellas Activas En la reencarnación Ah bueno En ese momento El personaje Se te va a iluminar Aquí en el códice De reencarnación Aquí como ya está Mayura Y te va a dar Estos atributos Y aquí tú puedes elegir Qué quieres No te puede dar Todo esto Tú tienes que elegir Qué atributo Quieres que te dé Puedes elegir vida Puedes elegir Ataque dual Puedes elegir Perforación dual Que es lo que todo el mundo elige Lógicamente Defensa dual Y probabilidad de infligir estado Y resistencia de estado Simultáneamente Pero no puedes elegir todos Tienes que elegir uno Todo el mundo elige Perforación No nos engañemos Y como puedes ver Es muy poquito Yo tengo un personaje Reencarnado únicamente Y solamente este pabellón Me da un punto De perforación dual Para todas mis unidades De la cuenta Por eso te puedo decir Que si todos los demás Es vallenístico Este pabellón Es el más vallenístico Por lo menos Que tenemos actualmente En el juego Incluso cuentas Que he tenido La suerte De poder ingresar Y ver sus unidades Incluso esas cuentas Que gastan muchísimo En el juego Básicamente que compran Todo lo que hay que comprar En el juego No tienen muchos personajes Reencarnados Porque claramente Es difícil Son muchas unidades Muchas invocaciones Muchas copias Y no es fácil Tener acceso A todas esas reencarnaciones Así que Ni siquiera jugadores Altísimas Altísimas ballenas Que conozco Y que ingreso De vez en cuando Sus cuentas Tienen muchos personajes Reencarnados Lógicamente Con el paso del tiempo Esto se va a modificar Y poco a poco Va a ir completando El códice de reencarnación Pero bueno Si ya puedes ver Que las cuentas Ballenas Ballenas Les cuesta Es que podemos esperar Los frutiple Y los que gastamos Un poquito en el juego Lógicamente Eso nos va a tomar 10 mil años Yo creo que mucho más De lo que nos tomó Desbloquear en su momento El mezclador de flores Y bueno Es por esto que este templo Es actualmente El más ballenístico Que tenemos en el juego Y han sido Todas las maneras Que tenemos actualmente De poder conseguir Atributos En nuestros personajes Como puedes ver No son pocas No te dije a nadie Que no supieras O a lo mejor Bueno De hecho eso espero No dije nada Que no supiera Cualquier jugador veterano Esto está más dirigido A nuevos jugadores Así que si eres nuevo jugador Y no sabías nada de esto Por ejemplo No sabías ¿Cómo carajos Podríamos conseguir Tantos atributos En nuestros personajes? Bueno Es la mezcla De todo lo que te acabo De decir Y por cierto Hay ciertos pabellones Que no se desbloquean Hasta cierto nivel de cuenta Creo que solamente Es la voluntad De las estrellas Que se desbloquea A nivel de cuenta 55 O algo así Si 55 Y el resto Creo que si ya está Disponible En todos los niveles De cuenta En cuanto Pases el tutorial Y todo eso Y se desbloquean Todos estos pabellones Pero la voluntad De las estrellas Es así No estoy mal Si se desbloquea Hasta nivel 55 Así que no queda Otra más que Tener paciencia Simplemente Y poco a poco Vas a ver Que los atributos Crecen Sobre todo El tema De las renacidas Son las que Tienen un boost Más grande En nuestras unidades Y como constantemente Están saliendo Nuevas renacidas Pues lógicamente Poco a poco Vamos a ir sumando Una muy alta cantidad De atributos En nuestras unidades Simplemente Ten paciencia Pues nada Espero que el video Te haya servido Espero sobre todo Que el video Te haya gustado Si así Te agradeceré muchísimo Que me dejes un like Hazme saber En la parte de comentarios Cualquier opinión Que tengas Cerca de este video Y sin nada más Que decir Gracias a todos Por ver este video Y nos veremos A la siguiente Chao Chao